...por donde y a que hora es la campeona mexicana que está dando una buena exit... ¡Gajaja! ¡Y ahí está con violencia! ¡Yaquinaba inmediatamente se comió de un bocado ese golpe! ¡La peleadora argentina! ¡Que sin embargo se muestra valiente y baja la guardia! ¡Peligrosísimo! Como decía el Amazon, el tener la guardia baja ¡Eso parece robo! Pero fíjate que si aguanta, eh, si aguanta Mayra Alejandra La ha metido en dos ocasiones, ese tremendo blanco de mano izquierda Y ataca otra vez, este remoto ¡Entra con izquierda y vea nada más donde la rebotó! ¡Vende a atacar abajo! Mayra se encuentra ahora sin plazo a bajar ¡Entra! ¡Poada Mayra! ¡Ay, caramba! ¡Entra! ¡Hí una izquierda! ¡Bubísima! ¡Derecha fecha! ¡Vuelve a tenerla! ¡Ya! 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 ¡Entra! ¡Ya! ¡Ya va la posibilidad! ¡Qué clase de impacto le mete! ¡Y Mayra lo siente! ¡Se siente completamente inhabilitada! ¡Incapacitada! ¡Baja la guardia y dice que me repegue!